que bendición llegar a sus hogares con otro programa de aguas profundas soy el pastor frank y rodríguez el día de hoy vamos a seguir tratando el tema de la iniquidad ya dimos toda la base legal vimos hemos visto casi por dos meses como estas raíces marcan nuestra vida pero hemos empezado a trabajar un proceso de liberación y note que no estamos diciendo voy a ponerte el dedo encima y ya con mi oración fuiste libre para siempre no un proceso un proceso donde la persona comienza a ser libre de religiosidad libre del espíritu de babilonia un proceso donde cristo comienza a crecer en la persona y ayer estuvimos tratando el tema tremendo del libro de las memorias una de las revelaciones que el espíritu santo tuvo a bien darme y que está en la escritura si lo que yo hablo no está en la escritura usted tiene todo el derecho de criticarme pero si está en la escritura usted debe guardar silencio y recibirlo para su libertad y acá vemos en el libro de las memorias como se escribieron todas las cosas que hacían las diferentes generaciones de israel y concluimos hablando de que no solamente el libro de las memorias maternas y paternas sino también el libro de las memorias de los gobernantes el libro de las memorias aún dijimos espirituales porque cuántas iglesias usted habrá pasado hermano y se ha salpicado de toda la iniquidad iniquidad teológica doctrinas doctrinas erradas cultos que precisamente no son cultos al señor bueno tantas cosas que no competen al reino de dios y por andar haber pasado sólo por haber pasado usted pudo haberse salpicado el día de hoy vamos a estar hablando de la confesión vamos a hablar de la confesión como como un tema vedado para la iglesia cristiana yo tengo 30 años de edad digo casi toda mi vida he estado en la iglesia creo que dentro de mis 30 años de edad dos domingos tres domingos no he estado en la iglesia en 30 años y eso porque en algún momento estuve enfermo y otro momento creo que fue en algún tierra algún familiar y no pude estar en la en la en la congregación pero de resto todos yo no he tenido una vida estar fuera de la congregación y en esos 30 años yo he escuchado enseñanzas tremendas sobre las falsas doctrinas de la iglesia católica y en en parte de esa enseñanza nuestros pastores nos transmitían que nosotros no debemos confesarnos ante los hombres sino que debemos confesar nuestro pecado ante el señor ante dios que dios nos escucha que uno no debe confesarse ante un hombre que es más pecador que uno y mi conclusión respecto a ese tema después de todos estos años y no les hablo de una crítica sino de lo que he visto es que la iglesia cristiana a través del tiempo ha levantado un montón de gente en medio de mentiras en medio de ataduras y un montón de gente asolapada que vive una vida en la casa una vida en el trabajo una vida con la esposa una vida en la iglesia una vida cuando están solos y que adoran a dios pero que en su vida personal tienen tantas ataduras y cuando usted va a hablar con una persona de estas cuando yo estoy en los diferentes congresos en los diferentes seminarios en las diferentes iglesias y yo lo veo yo digo esta persona está tan atada y yo les digo a ellos mira una de las formas como tú podrías ser libre en todas estas cosas que tienes es que tú puedas hablar y ellos dicen pastor pero es que si yo hablara causaría mucho daño pero hablar y no solamente hablar al señor hablar hace que las tinieblas ya no sean tinieblas ya no sean tinieblas las tinieblas se convierten en luz y muchas personas están atadas a pecados pasados están atadas a abortos están atadas a adulterios yo tampoco te estoy diciendo que debes correr a hablar a tu esposa o a tus hijos o a tu congregación pero sí que debes buscar un ministro de dios o una persona cristiana de confianza no la hermana más chismosa toda la iglesia una persona de confianza a quien tú puedas hablar y que te pueda desatar de esa de ese yugo que se estableció en el pasado y que ahora viene sobre tu vida no se imaginan ustedes la cantidad de secretos que puede albergar una congregación un cuerpo pastoral la cantidad de secretos que puede guardar un hombre o una mujer quiero pedirle que escuche la primera y la segunda parte de este programa el día de hoy que va a traernos tanta revelación del espíritu santo respecto al proceso de la libertad de la iniquidad aunque la iglesia cristiana no le da importancia a esta palabra de la confesión el señor habló a mi vida y me dijo frank y yo necesito que hables te vas a levantar enemigos vas van a comenzar a hablar en contra tuya pero yo voy a traer libertad sobre mi pueblo cuando te levantes a hablar sobre este tema y quiero hoy tocar este tema que se llama hasta cuando guardarás silencio guardar silencio es encubrir y es algo muy peligroso ahora la pregunta es con quién hablar porque por lo general a tú vas a una congregación y te dan consejería y en muchos casos tú no necesitas consejería tú necesitas es ministración y también uno está extremadamente prevenido porque hemos tenido malas experiencias donde o a un amigo o al papá o a la mamá o al pastor le hablamos alguna situación a mí me ocurrió hace tal vez 20 20 años y esa situación fue divulgada y se rieron de nosotros y nos hicieron quedar en vergüenza entonces cerramos nuestro corazón para no volver a hablar el pasado es uno de los asideros del diablo de donde él se agarra para tener derecho legal sobre nosotros y es como que tú quieres ser libre y satanás dice tu pasado tu pasado y nosotros sabemos que aunque hemos venido a cristo ha sido casi que imposible olvidar algunos eventos de nuestro pasado pero cuando el pasado sale a la luz entonces el diablo ya no tiene derecho legal quiero hablar varias veces acá no significa que tengas que tengas que ir a tu esposa ni que tengas que ir a tus hijos ni que pararte en una esquina y gritar tu pecado y decir soy una prostituta o fui una prostituta no te estoy diciendo eso te estoy diciendo que busque su nombre de dios una mujer de dios un profeta de dios al cual tú puedas abrir tu corazón alguien en el cual tú puedas confiar y recibir libertad quiero que mire salmo 32 versículo 5 me gusta esto dice david bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño quiero que miren esto acá porque él habla de que doblemente bendecido a quien le perdonan la transgresión doblemente bendecido a quien le cubren el pecado doblemente bendecido a quien el señor no culpa de iniquidad vea lo que dice david siendo creyente david está diciendo que algunos son culpados de iniquidad y está diciendo que doblemente bendecido en cuyo espíritu no hay engaño porque verdaderamente o sea si tú tienes muchas cosas guardadas tu mismo espíritu no va a fluir en el espíritu del señor por causa de esta mentira que es tinieblas dentro de tu espíritu no vas a poder resplandecer y mira esto mientras calle dice david se envejecieron mis huesos en gemir todo el día entonces yo veo acá dos cosas yo veo una osteoporosis porque habla de los huesos se envejecieron sus huesos pero también habla de una depresión gemir todo el día dice porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano entonces yo puedo percibir que había una tortura espiritual sobre él dice se volvió mi verdor en sequedales de verano o sea su vida es seca yo yo he dicho esto a mucha gente y bueno y me alegra esto yo no voy a seguir hablando mal de mi don porque yo a veces he dicho yo no quisiera ver porque es que yo puedo ver entonces veo una persona y le digo oye está seca tu vida está seca se ve se ve que es que tu vida es un sequedal es un verano que pasa y precisamente cuando tenemos este tipo de visiones es porque la gente tiene algo que tal vez necesita hablar y yo no los culpo usted a veces ha dicho yo yo quiero hablar pero no ha encontrado con quien pero pero también otros dicen no yo no voy a hablar yo no voy a hablar yo no voy porque se cierran y esto es lo peor que usted puede hacer aunque en el momento puede ser duro el hecho de hablar después trae una sanidad tremenda y dice david esto dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado por eso orará a ti todo santo mira esto en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás y dice mire algo más te haré entender te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos todo esto por confesar no seas como el caballo como el mulo sin entendimiento que toca sujetarlos con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores hay para limpio más el que esperan jehová le rodea la misericordia alegrense en jehová y gócense los justos canten con júbilo los rectos de corazón cuando yo puedo percibir esto mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado esto la iglesia cristiana lo asimilado como que usted va a la iglesia y en medio de la oración llora y dice ay señor te confieso mi maldad amén me voy y bueno este es la mitad del principio pero no es todo el principio porque yo no sé si usted se acuerda que david tenía su pecado bien guardadote y vinieron consecuencias uno sobre el pueblo vinieron consecuencias dos sobre sus hijos vinieron consecuencias tres sobre los guerreros vinieron consecuencias cuatro sobre la mujer sobre consecuencias cinco sobre su propio cuerpo y él está ahí calladote 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 manda a matar otra persona y entonces él no confiesa su pecado y sabe Dios le manda al profeta le manda al profeta Natán y el profeta le da una tremenda palabra que esa es la parábola de los corderitos un rey tenía muchos corderos pero había un hombre pobrecito que tenía una corderita y el rey le quitó la corderita que le hacemos matemos a tal hombre tú eres ese hombre entonces ya no solamente tuvo que confesarlo al señor y humillarse delante del señor sino que tuvo que hacerlo delante del profeta de Dios y decir mira lo que yo hice fue esto fue esto fue esto y ya no hubo un solo secreto ya no hubo una sola cosa más que guardar ya no ya no hubo nada fue totalmente íntegro la mayor parte de la gente que viene y habla con uno habla las cosas a la mitad habla las cosas a su acomodo y no hay nada más poderoso sobre la tierra que el que usted pueda ser íntegro cuando usted habla con un hombre una mujer de Dios estos días hemos visto esto viene un hombre y me dice por favor libérame 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 y el señor me da la palabra y dice no te voy a liberar porque tú tienes un amante y él se pone a llorar y dice ay pastor pero es que caí pero es que el diablo no ningún diablo tú lo hiciste tú lo quisiste hacer tú caminaste con tus propios pies el diablo no te cogió tus pies tú usaste tu cuerpo para hacerlo entonces no estás no estás siendo íntegro si vas a buscar un hombre una mujer de Dios es para que abras tu corazón y puedas decir mira todo esto me pasa me gusta de alguna manera trabajar en el ministerio juvenil porque los chicos cuando ven que pueden confiar en alguien son abiertos mira pastor esto pasó pero la gente adulta es tapada y a todo le pone peros y en todos están buscando responsables como Adán la mujer que tú me diste esa tiene la culpa David tiene que hablar David tiene que sacarlo de las tinieblas a la luz ahora la pregunta es a quién buscar los pastores de este tiempo son inalcanzables y literalmente tú no puedes buscar a un líder que tal vez ese líder está peor que tú ese líder está viviendo unas situaciones peores que tú tienes que hacerlo con tu pastor con un ministro con alguien que pueda liberarte que pueda desatarte de ese poder de las tinieblas porque no basta solamente hablarlo tú descansas tu cuerpo se renueva tu cuerpo se regenera pero pero alguien que ore y te ministre el libro de proverbios 28 13 la sagrada escritura dice el que encubre sus pecados no prosperará más el que confiesa y se aparta alcanza misericordia me gusta este texto porque los el que los encubre entonces mucha gente no prospera hay muchos hermanos dicen pero es que cuánto tiempo yendo a la iglesia pero es que todo todo lo que ha pasado hermano acá no dice qué tipo de pecado dice el que encubre sus pecados no prosperará entonces tú dices pero yo diezmo ofrendo los cielos se me cierran sí pero es que hubo un aborto y tú nunca lo hablaste bueno un adulterio y tú nunca lo hablaste tú dijiste jesús perdona todo aleluya y te hiciste el loco pero tú no lo sacaste a la luz tú solamente lo hablaste al señor pero no buscaste a alguien que te ministrara una persona y el que escribe el proverbista dice esto pero el que los confiesa alcanza la misericordia mucho pueblo del señor está está seco financieramente porque hay situaciones en su vida que están mal y yo les voy a decir esto es como una represa y en la parte alta de la represa el agua se detuvo y allá está acumulada toda toda el agua y tú dices pero es que aquí está seco pero es que está seco pero qué pasa y te pasas a una iglesia y no hay cambios y te pasas a otra y no hay cambios y te pasas a otra y no hay cambios luego le echas la culpa al señor pero el señor hoy te da la respuesta el que encubre sus pecados no prospera cuando tú sueltas cuando tú hablas tú dices mira lo que pasó fue esto esto pasó en mi vida la embarré este fue mi pecado el espíritu santo con su dinamita explota ese muro y entonces las aguas comienzan a correr de nuevo pero tampoco es la del conchudo confieso mi pecado dentro de ocho días vuelvo a confesar mi pecado después vuelvo a confesar mi pecado porque la biblia dice el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia hay montón de gente que me busca pastor profeta venga usted es profeta de dios hice esto y yo oro los llamo al otro día estoy bien no vuelven a aparecer al mes profeta vuelvo a confesar lo mismo y luego otra vez profeta vuelvo a confesar lo mismo hay por favor y en mis manos si dios ha puesto unción pero el poder más grande para traer milagros en la tierra está dentro de usted mismo porque jesús vive en usted el espíritu santo de dios vive dentro de usted así que lo que usted necesita es activar al jesús que usted lleva adentro para que los milagros se produzcan quiero que lo entienda no para activar el jesús que yo tengo dentro sino el jesús que usted tiene adentro y una forma es confesando y apartándose del pecado muchas personas literalmente como david están secas pero pero otra cosa que vemos están en tremendas deudas porque hay cosas guardadas que tienen que salir a la luz y no quiero normalmente quiero hacer el punto no tienes que correr a contarle a todos tus hijos a tu esposa busca un ministro de dios busca un nombre de dios una mujer de dios que pueda ayudarte con esto encontré algo en el libro de santiago 5 14 que me ha hecho estremecer dice la biblia está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre de jesús y la oración de fe le salvará al enfermo y el señor le levantará dice acá y si hubiera cometido pecado le serán perdonados y ahora mire lo que dice confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho y yo quiero que mire esto esta esta a nosotros siempre nos han enseñado que la oración eficaz del justo puede mucho y eso está bien pero en el contexto en el que está es alguien ha cometido algún pecado alguien está enfermo llamen a los ancianos que el enfermo confiese su pecado que oren que lo ungan con aceite la oración de ellos va a sanar ese enfermo no será que muchas personas tienen enfermedades tremendas en sus cuerpos a causa de sus resentimientos de que no han podido perdonar a ese violador de que no han podido perdonar a ese padre maltratador y entonces aparece la gastritis el problema en el colon la subida de la tensión los dolores de cabeza aparecen los tumores aparecen los cánceres se sube la diabetes y no será que si usted hace un análisis bueno dios en dónde puede estar la raíz que no he hablado que no he confesado hay mucha gente que viene y dice pastor o como me quieran decir pastor profeta hermano amigo y vienen y me dicen mire yo he cometido esto nunca nadie lo supo pero de ahí en adelante con el tiempo pasaron estas cosas y digo bueno hermano usted ha venido a hablar usted lo confesó usted fue valiente usted no usó la vía del escape hable todo al señor y ya se arregló no usted vino y puso la cara y ahora yo como ministro de dios oro para que venga liberación y cortamos ese momento en el pasado cortamos ese momento de la violación cortamos esos momentos de los abortos cortamos esos momentos del adulterio desligamos su carne porque al haber adulterado fueron una sola carne con esa persona y si no se han desligado siguen siendo una sola carne a pesar de ser casados wow que revelación de este tema voy a tener un programa completo necesitas desligarte de la persona con la que te acostaste por primera vez segunda vez tercera vez cuarta vez 15 aves 500 aves hasta hasta el tiempo de ahora para tener una vida plena con tu esposo con tu esposa porque fuiste una sola carne con esa gente entonces yo oro señor y ahora pedimos que la sanidad de dios venga ahora pedimos señor que la libertad de dios venga sobre este hermano ahora pedimos que la prosperidad comience a fluir por cuanto él ha hablado señor él ha sacado las tinieblas a la luz y oh sorpresa al tiempo a los 8 días a los 10 días a los 15 días vienen contentos pastor conseguí trabajo pastor pude vender estas cosas que nunca había vendido pastor esta llaga en mi pierna comenzó a desaparecerse mi oración hoy es hasta cuando guardarás silencio que el señor pueda hablarte tú has dicho no hablaré con nadie entonces esto seguirá como una garrapata pegada a tu vida y no la vas a poder quitar de ahí tú has estado pidiendo señor que hago dios está usando el programa para decirte qué hacer señor y trae la revelación de tu espíritu santo sobre ellos y sana a través del programa toda persona que está enferma respecto a este tema pero libera las finanzas de los que nos escuchan en el nombre de jesús amén esta primera parte del programa fue tremenda pero viene algo más fuerte nota la vida de david se secó se envejeció sus huesos se envejecieron se envejeció su cuerpo su carne se de entró en depresión hasta que pudo hablar pero también vemos que en el tiempo de saromón él dice el que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confiese y se aparta alcanza la misericordia pero vimos también en santiago como confesados vuestras ofensas unos a otros está enfermo tal vez no todas las enfermedades son por pecado pero pero tal vez usted hizo algo como el paralítico y por eso vino esa maldición y solamente hablándolo tú vas a recibir esta libertad quiero que miremos algunos textos de la escritura ustedes dirán bueno este hermano siempre cuenta siempre trae unas cosas todas extrañas no está en la biblia los reformadores sencillamente lo que hacen es no traer cosas nuevas volver a la iglesia a las verdades de dios levítico 16 versículo 21 dice la escritura y pondrá aaron sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y mire esto y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de israel yo creo que era una un día muy largo porque tenían que confesar todas las iniquidades de los hijos de israel todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviaba al desierto por mano de un hombre destinado para esto y dice el versículo 22 y aquel macho cabrío llevaba sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejaba ir al macho cabrío por el desierto note como este es el gran día del yon kipur es el día cuando cuando ustedes recuerdan entraba el sumo sacerdote con la sangre de un macho cabrío y la ponía sobre el propiciatorio se acuerdan que entra una sola vez al año pero antes de eso él tenía que ser algo que se llamaba la suerte de azazel no era un macho cabrío sino dos machos cabrío y en el primer macho cabrío lo tomaban y el sumo sacerdote mire esto confesaba hablaba todo el pueblo escuchaba terrible todos escuchaban y confesaba todas las iniquidades las rebeliones y los pecados de israel por eso digo yo no sé tal vez duraba un medio día y después ponía las manos sobre el animal y luego le daban un golpe en la cola y al desierto se va a la suerte de azazel o sea que vaya suelto se va con todas las iniquidades se va con todas las rebeliones se va con todos los pecados se va con toda la inmundicia se va pero sabe cómo cómo hacía para liberarlo para que se fuera primero confesaba sobre él todo eso y saben muchos de ustedes necesitan hablar con alguien necesitan hacerlo ahora no necesitan buscar a alguien y contar tres horas la historia de su vida para al final no decir nada no puntual pastor esto es pero es que quiero quiero contarle que es que es que no como es con integridad luego de que tú lo hables lo vas a poder soltar y va a ir al desierto y no lo vas a encontrar más vas a tener paz muchos de ustedes necesitan es paz porque ni pueden dormir la el enemigo los los está torturando con esos recuerdos tan tremendos levítico 26 40 miren conmigo levítico 26 versículo 40 dice la sagrada escritura hablando de confesar y confesar a sus iniquidades y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición dice la biblia dice yo también habré andado en contra de ellos y lo habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado este texto es de esos textos que nos estremecen porque vea dice la biblia que que el señor anduvo en oposición con el pueblo o sea imagínense bueno que se oponga cualquier persona listo pero que dios mismo se oponga dice yo no voy a permitir que le salga nada yo dios no voy a permitir que le salgan los negocios yo dios va a permitir que no se le restaure la familia mire dios dios andando contra nosotros dios haciéndonos entrar a la tierra de los enemigos sabe hasta cuándo y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí la confesión hace que nos alineamos con dios y que el señor no pelee contra nosotros sino que esté por nosotros con nosotros y no contra nosotros usted dice realmente pastor frankie si yo he visto que yo yo he estado en la iglesia por 20 años todo me sale mal pastor que que lo que pasa pastor que es lo que realmente pasa entonces en este texto usted puede encontrar algún tipo de respuesta no le parece será que dios está peleando por esas iniquidades dios está peleando por ese pecado no confesado será que cuando usted hable busque al sacerdote del señor a la mujer de dios al hombre de dios te diga mira esto es todo lo que yo he vivido dios va a quitar ese manto de su vida y usted se va a alinear con el señor no crea que porque nosotros estamos en una iglesia las todas las cosas van a estar bien y porque usted hizo una oración diseñor me arrepiento te pido perdón amén todo se arregló tenemos que ser específicos este tema de la confesión para mí es una es un es un reto porque ahora la pregunta es esta pastor frankie yo yo no conozco cuál es la iniquidad de de mía realmente tampoco conozco cuál es la iniquidad de mis padres para para confesarla que que puedo hacer yo le diría a usted que aplique apocalipsis 19 10 adora a dios porque el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía el espíritu santo todo lo conoce miren el espíritu santo devolvió a pablo en el tiempo usted puede decir todo lo que sea pero está en el libro primera de corintios 11 cuando la cena del señor dice yo recibí del señor lo que también les enseñado que la noche que jesús fue entregado tomó el pan él lo recibió del señor entonces el espíritu santo a través del espíritu de la profecía le mostró lo que había pasado en ese día le mostró que la noche que jesús fue entregado tomó el pan lo partió tomó la copa la entregó a sus discípulos pablo lo vio será que si pablo pudo ver lo que ocurrió en el pasado nosotros no lo podemos ver señor háblame señor muéstrame qué fue lo que ocurrió porque causa entraron estas maldiciones a mi casa y luego que el espíritu de profecía se manifieste busque a alguien y admira hermano yo tenía estos sueños no he sabido nada pero vi en el sueño esto quiero hablarlo quiero confesarlo quiero confesarlo por mí por mis generaciones y que suelten una palabra de liberación esto me parece tremendo quiero que miremos neemías 9 neemías 9 la palabra de dios hablando de esto dice y ya se habían apartado de las descendencias de israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres y puestos en pie en su lugar leyeron el libro de la ley de jehová su dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a jehová su dios este texto es precioso me gusta quiero volverlo a leer y se había apartado y se y ya se había apartado a la descendencia de israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres ellos acaban de salir de la cautividad y van a comenzar a reconstruir los muros y dicen confesaron la iniquidad de ellos y de sus padres y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de jehová su dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a jehová su dios nota que no fue solamente hablarlo de ellos fue hablarlo de sus generaciones cuántos asesinatos habrá guardados cuántas generaciones practicaron el aborto una vez y luego la otra generación cuántas generaciones de violación vuelvo y digo cuántas personas que han desaparecido que fueron muertas y enterradas por allá quién saben dónde en algún potrero en 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 algún sitio echadas a un río que jamás aparecieron y que usted que me escucha sabe de eso que usted era pequeño usted era un niño cuando vio lo que ocurrió y y la echaron al 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 lo vio y y eso marcó su vida y usted creció y ese recuerdo está ahí y usted vio que participaron sus tíos esto es una palabra de profecía para alguien usted vio que participaron sus tíos participó su abuelo todos vieron y luego todo el mundo guardó silencio no se imaginan cómo la tierra está clamando esa sangre y una gran gran voz de liberación es que usted pudiera hablarlo tal vez no hablarlo a grito entero como lo he dicho pero buscar gente de dios gente que tenga poder para liberación gente 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 con la cual usted puede decir mira todo esto ha pasado y y no solamente nosotros nuestras iniquidades las iniquidades de nuestros padres y de ahí en adelante empezar a vivir una vida de adoración leyeron hicieron la confesión se metieron a las sagradas escrituras confesaron las iniquidades de ellos de sus padres y adoraron al señor aún yo quiero poner este programa como como parte de servicio hacia usted si usted no tiene alguien con quien hablar búsquenos búsquenos de pronto en este tiempo se han alargado un poco más las citas porque es muchísima la gente la que nos busca yo yo trato de hablar con todos a veces la gente se molesta porque no es inmediato pero pero es mucha gente la que nos busca para hablar y vemos los resultados si usted no tiene nadie con quien hablar búsquenos si usted tiene su pastor su pastora corra hacia ellos búsquelos que no sea con un líder que no sea con cualquier persona que sea una persona espiritual a la cual puedan confesar estas cosas y recibir la libertad de dios me gusta lo que dice la sagrada escritura porque aún en el nuevo testamento la confesión era una una algo algo natural mateo capítulo 3 versículo 6 la biblia dice y juan estaba vestido de y juan estaba vestido de pelo de camello tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre y salía a él toda jerusalén y toda judea y toda la provincia alrededor del jordán y eran bautizados por en el nombre de en el jordán confesando sus pecados miren eso eran bautizados y ahí no dice era confesaban sus pecados a dios y ahí mentalmente me bautizo señor pero que nadie me escuche me bautizo y perdona todos mis adulterios eso era a grito entero quiero que se hagan cuenta ese esos esos ese ese show tremendo todo el mundo bajando a las aguas y soy la adultera y pun al agua bautizada y confesaban sus pecados ellos los hablaban saben que esto fue lo que precedió al ministerio de jesús y aún en el bautismo de la primera iglesia se habla en hechos 2 el capítulo el versículo 30 y 38 pedro le dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados y recibiréis el don del espíritu santo en la primera iglesia era una costumbre miren conmigo el versículo hecho 19 versículo 18 dice y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos eso es sensacional muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos de todos y echa la cuenta de su preso ya eran que eran 50 mil piezas de plata dios qué cantidad de dinero lo necesito para el nuevo templo que tengo que hacer y vea y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del señor wow cómo crecía cómo crecía y prevalecía la gente venía confesaba sus hechos delante de todos imagínense en un culto donde la gente viniera hiciera eso aquí traemos nuestra pornografía aquí tenemos nuestro cid de diomedes días aquí traemos tu estana tema acá tenemos estos libros de magia y de brujería si tuviéramos 5 mil personas teníamos que sacar unos cuantos trailers llenos llenos de toda esa inmundicia pero sabe que ha hecho la iglesia tener un montón de gente solapada tener un montón de gente que tiene sus mantos babilónicos y sus lingotes de oro debajo de ellos sentados tapándolos en sus tiendas esto no tiene que ser algo escandaloso cuando yo cuando leo el libro de los generales de dios encuentre encontré algo que me parece tremendo y es que en varios de los grandes avivamientos la gente comenzaba a experimentar el fuego del infierno en medio del culto y comenzaban a confesar sus pecados caían al piso gritando como locos confesando sus pecados porque se ha robado se robó esto se perdió esto en medio de la iglesia no más miremos los computadores del pueblo de dios hermanos el señor me ha repetido constantemente estoy cansado para que dios diga que está cansado me dijo frankie dilo dilo en el templo dilo en todas las iglesias dilo frankie dilo por la radio estoy cansado de que los computadores y televisores de mi pueblo estén llenos de pornografía dile a mi pueblo que estoy cansado que los computadores los televisores los celulares de mi pueblo estén llenos de música que a mí no me adora diles qué pasaría si en un culto agarramos todos los celulares y tenemos un culto con cinco mil y cuántos no tienen cuántas viejas en bola mostrando los senos mostrando la cola cuántas cuántas cosas pornográficas aún en la misma casa de dios cuántas mismas personas y muchachos en su billetera mientras están en el templo tienen los preservativos guardados por si de pronto salen del templo y encuentran ojalá a una misma hermana de la iglesia qué barbaridad tenemos que volver a una reforma la iglesia tiene que ser reformada santo es el señor yo siento la unción siento que dios está hablando mucha gente que está escuchándonos el libro de romanos 10 8 al 10 dice lo mismo más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos que si confesar es con tu boca que jesús es el señor noten que la confesión de la boca es muy importante para salvación para ser salvo no no dice la biblia es una oración mental para ser salvo era necesario hacer una oración audible confesando que jesús es el señor quiero reiterar no te estoy mandando a correr y hablarle a tu esposo o a tu esposa a decir mira todo esto yo he hecho no primero busca al ministro primero busca al profeta primero recibe la instrucción del señor mira lo que dice juan primera de juan el capítulo 1 el versículo 9 si confesamos miremos miremos desde atrás ese 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 texto es tremendo este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos dios es luz y no hay tinieblas en él mira que el tema es luz y tinieblas si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad tremendo pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de jesús nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros que tremendo si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad si los confesamos si lo hablamos si los traemos de las tinieblas a la luz porque este es el tema está hablando de que en dios no hay tinieblas daniel confesó el pecado del pueblo quiero que no se vaya a perder la parte final si no alcanza a oír conectarse a las 10 de la noche o puede estarlo escuchando ahora mismo daniel confesó el pecado del pueblo y ocurrió algo tremendo mañana estaré hablando de esto daniel capítulo 9 versículo 5 hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y no hemos y nos hemos apartado tus mandamientos de tus ordenanzas no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros padres y a nuestros príncipes y a todo el pueblo de la tierra entonces daniel se pone a leer el libro de jeremías y encuentra que la cautividad terminó entonces él hace una oración y hace una oración confesando todos los pecados del pueblo empezando por los personales sabe qué ocurrió encuentro tres cosas una cosa dios activó sus ángeles para traer liberación sobre daniel y sobre el pueblo o tremendo yo no lo había visto de esta manera hasta que comienzo a estudiar este tema la biblia dice que los ángeles de dios pertenecen a los herederos de la salvación yo soy uno de los herederos de la salvación o sea que tengo ángeles asignados por dios desde antes de la fundación del mundo para que me ayuden a cumplir mi propósito acá en la tierra si los ángeles no se sueltan es porque hay algún tipo de situación que impide que ellos vengan a ayudarme y encontré que cuando daniel confiesa sus pecados vinieron tres ángeles el primer ángel fue el varón gabriel gabriel es el ministro de comunicaciones gabriel vino a decirle daniel desde que comenzaste a orar dios envió la respuesta y te digo que viene respuesta el primer ángel el segundo ángel fue un ángel que no tiene nombre no se habla de quién es el hombre el ángel solamente se habla de que está vestida con una ropa finísima con un vestido de ufaz y él vino porque daniel estaba después de 21 días tirado contra el piso sin fuerza y el ángel vino para darle fortaleza pero el tercer ángel fue miguel quien vino a pelear contra el príncipe de persia que se les había opuesto este príncipe de la de persia este demonio inmundo que impedía que pudiera venir la respuesta fue quitado porque miguel se enfrentó contra él y pudo venir la respuesta del señor confesar la iniquidad activa a los ángeles muchos de nosotros hemos sido víctimas de robos nosotros hemos sido víctimas de de tantas cosas que jamás debieron haber pasado y yo siempre he dicho lo que pasa es que los ángeles estaban de vacaciones sabe que por qué porque nos hemos criado bajo la bajo una cultura cristiano evangélica tapada y asolapada no hablemos dios escucha todo dios nos conoce hermano dios sabe mi petición no hermano tú tienes que hablarlo daniel se da cuenta y dice no mire estamos por esta razón estamos así hermano la única solución daniel como profeta de dios daniel como entendido en sueños daniel entendido en visiones daniel estuvo por encima de los sátrapas daniel estuvo por encima de los brujos y hechiceros del tiempo de nabucodonosor porque el espíritu de babilonia actúa a través de brujos y hechiceros a través de astrólogos gente que leía a los astros a través de los sátrapas de los adivinos de los magos de los encantadores wow y daniel el gran profeta de dios el que gobernó sobre los leones el que señoreó sobre la congreso sobre sobre la creación nuevamente tiene que postrarse y decir confesamos nuestras iniquidades señor y los ángeles de dios vinieron ayudarlo para librar al pueblo será que lo que usted necesita para librar toda su familia es buscar un profeta de dios y confesar hablar sus iniquidades esta es la palabra para usted el día de dios de hoy confiesa tu iniquidad y alcanzarás misericordia quiero cerrar este tremendo programa porque ha sido un programa confrontante y está confrontando algunas cosas que como cristianos nosotros hemos tenido y guardadas algunas cosas que están allí que han sido anatema para el pueblo del señor yo tengo algo claro amado santo yo sigo mirando la escritura yo sigo mirando la escritura y yo digo este es un tiempo glorioso yo sigo viendo que la iglesia tiene que estar gobernando la iglesia tiene que estar sentada en los lugares celestiales con cristo gobernando la iglesia debe estar gobernando sobre los siete montes sobre la cual la ramera de la de babilonia se ha sentado la iglesia debe estar gobernando sobre la política sobre las artes sobre la educación la iglesia debe estar gobernando sobre la religión la iglesia debe estar gobernando sobre las finanzas sobre la enfermedad la iglesia tiene que avanzar y el reino de las tinieblas tiene que retroceder dios que ocurre el pueblo estatado hemos hemos pertenecido a un sistema religioso que aún nos ha quitado las armas más poderosas que tenemos en dios como esta hablar hay congregaciones en las cuales ni se puede hablar quiero que mire el texto más confrontante de todos y este sí que les va a sonar a ustedes a iglesia católica pero está en la biblia porque esta no es una verdad de la iglesia católica esta es una verdad de la palabra de dios y está en el libro de juan juan capítulo 20 versículo 23 jesús lo dijo habiendo dicho esto sopló y les dijo recibí del espíritu santo y escuche esto tremendo a quienes les remitieran los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvierais les son retenidos yo creo que usted pueda entender esto porque este texto es tremendo y usted dice uy pastor pero como así está ahí dios le dio el poder a los apóstoles dios le dio el poder a los que caminaron con él para que para retener los pecados de las personas o para soltar los pecados de las personas no significa que yo lo pueda perdonar el pecado de ella porque el que perdonó el pecado y pagó el precio fue jesús en la cruz del calvario pero si la persona viene a mí y me dice pastor yo caí en adulterio esa persona al hablar trajo las tinieblas a la luz ahora yo como profeta dios digo en el nombre de jesús yo lo libero de ese pecado con la autoridad del reino de dios yo lo desato ese pecado y la persona va a quedar libre esto es tremendo y usted yo sé que se va a levantar y va a enojarse y hasta va a llamar y va a dar quejas y es mil lo que están enseñando pero está en la biblia el señor se lo dijo a sus apóstoles a los que ustedes le remitan los pecados le van a ser remitidos y a los que se los retengan les serán retenidos en mateo 18 18 la palabra es clara dice que tenemos poder para atar y poder para desatar tanto en la tierra como en el cielo muchos de ustedes lo que necesitan es enfrentar su temor enfrentar su miedo a hablar pararse enfrente de una persona y buscar a alguien entendido en estas cosas no alguien que le diga hay hermanos y pobrecito vaya y haga un ayuno y que el señor lo perdone no señor alguien entendido que diga ok hermano usted ha estado atado por 30 años a este recuerdo usted ha estado atado a este dolor usted ha estado ha estado atado a este abuso pero en el nombre de jesús yo declaro que usted no va a ser más retenido su bendición no va a ser retenida por ese pecado su salud no va a ser retenida yo lo libero ahora mismo usted es remitido ese pecado es suelto ese pecado se va al fondo de la mar por cuanto jesús pagó en la cruz del calvario por su pecado por su maldad usted recibe la libertad de dios ahora mismo mientras predico hay una presencia dios poderosa trayéndole revelación a la gente en sus principios la iglesia católica lo hizo bien pero luego lo convirtieron en un ritual religioso y luego lo convirtieron en un negocio para sacarle indulgencias a la gente y ahora es un ritual religioso donde la gente sencillamente va y habla pero no hay un arrepentimiento pero la iglesia cristiana lo estigmatizó la iglesia cristiana dijo que no eso no se puede hacer la iglesia cristiana dijo cómo vas a hablar a alguien más pecador que tú cuando jesús primero los sopló y les dijo reciban el espíritu santo y comienzan a trabajar en medio de la gente tremendo es esto porque esto no había ocurrido tiempo atrás eso no ocurrió mientras jesús estuvo vivo eso ocurrió después de que jesús murió y resucitó jesús les dio la habilidad de liberar a la gente de su pasado de liberar a la gente de su pecado de liberar a la gente de sus recuerdos dolorosos de liberar a la gente de las ataduras la dio a sus apóstoles y a sus profetas este programa tiene esa intención no ser un programa entretenitivo para el pueblo de dios un programa que los pueda liberar y quiero nuevamente repetirle usted va a ser libre cuando usted pueda traer las tinieblas a la luz cuando a través del entendimiento del espíritu santo usted pueda hablar buscar un hombre una mujer de dios y decirle miren la atadura de mi vida empezó cuando era pequeño la atadura de mi vida empezó cuando estuve allá donde ese brujo la atadura de mi vida empezó cuando me acosté con esa mujer y entonces este hombre levantándose por el poder del espíritu santo hará un decreto profético y hará activa la obra de jesús en su vida ahora yo le voy a decir si confesar los pecados solito funciona porque usted vive como vive porque necesita buscar a alguien que le ayude usted necesita buscar a alguien que haga una una libertad que declare una palabra tal vez 30 segundos pueden ser determinantes en la historia de su vida es probable que esta predica la van a escuchar una o dos veces pero necesito urgentemente el señor me ha estado hablando respecto de este tema y el pueblo de dios tiene que devolverse a estos principios el pueblo de dios debe devolverse los reformadores no vienen para traer cosas nuevas cosas que no están en la biblia los reformadores vienen para establecer lo que está escrito en la escritura los reformadores vienen para establecer la primera forma de la iglesia de dios y ahora hablándolo de una manera personal no se imaginan con cuántas personas he podido hablar y los he podido volver los veo que vuelven a vivir los veo que reverdecen veo que sus rostros comienzan a resplandecer de nuevo veo que aunque se había divorciado vuelve a casarse veo hermanos que habían echado ese matrimonio y que ya tenían un papel pero el señor nuevamente los vuelve a unir veo que sanan sus cuerpos veo que sus vidas son liberadas será que lo que tú necesitas es hablar será que la forma como vas a ser libre es hablando padre hoy vengo delante tu presencia y vengo contra todo espíritu religioso que se ha metido en el pueblo del señor tu espíritu religioso y todo espíritu asolapado todo espíritu agazapado que está allí calladito señor luchando solo todo espíritu inmundo que le ha hecho creer a la gente que tú solo puedes tú solo puedes y te has dado cuenta que no puedes señor te quiero pedir que pongas en ellos un espíritu de desesperación para hablar ahora mismo un espíritu de desesperación un espíritu de desesperación señor que ellos tengan que buscar ayuda que ellos tengan que hablar que ellos tengan que traer esa libertad de dios y yo en el nombre de jesús oro que toda persona que hoy toma la decisión de hablar sea remitida de esas maldiciones sea remitida de esos pecados que no sean más retenidos gracias señor y y y y y y